Es correcta la apreciación que hace el abogado Jorge Calix. Una vez que usted gana las elecciones, se convierte en el presidente no de un instituto político, sino de todos los 9.5 millones de hondureños, y las decisiones deben ir encaminadas a beneficiar a las grandes mayorías, no solamente a beneficiar a los que pertenezcan a su instituto político. Es ahí donde se ha venido perdiendo esa dinámica de los últimos gobernantes que lamentablemente no han hecho la función de forma correcta, y nos ha enfrascado en el atraso, en la pobreza y en situaciones complicadas por no contar con esa disponibilidad de hacer la función para la cual fueron electas, que es gobernar de forma transparente y que le genere más beneficio a la sociedad en general.